Se trata de la puesta en marcha de una iniciativa que conectaría el flujo comercial vía marítima entre Costa Rica y El Salvador, la cual se espera consolidar como una alternativa definitiva en el tiempo para ayudar a minimizar los riesgos asociados al transporte terrestre en la región centroamericana. Las gestiones para implementar el ferry se intensificaron a raíz de la coyuntura surgida en Nicaragua como medida alternativa para reducir la afectación en el comercio exterior centroamericano. Las autoridades aclararon que ambos gobiernos realizaron los esfuerzos para brindar las facilidades y condiciones que permitan la operación del ferry. Aún queda pendiente la definición de los horarios en los que el ferry funcionaría, ello dependerá de la frecuencia de los viajes y la capacidad del buque. Por su parte, en Guatemala la Superintendencia de Administración Tributaria anunció la puesta en marcha de una plataforma electrónica para simplificar la inscripción y la actualización de exportadores, cuyo proceso se redujo de 67 días a tan solo 24 horas en promedio. La entidad de Hacienda guatemalteca explicó que el nuevo formulario ya se encuentra disponible en la Agencia Virtual de la Superintendencia dentro de la categoría de servicios. Esto sustituirá tres formularios que hasta la fecha se hacían en papel y de manera presencial. Según las estadísticas del Banco Central de Guatemala, las exportaciones en ese país centroamericano entre enero y abril pasado generaron 3.700 millones de dólares. No obstante, las importaciones fueron de 6.126 millones en ese mismo periodo.